La Voz de América presenta Estados Unidos se suma a la condena internacional por orden de arresto contra el opositor venezolano Edmundo González La economía y los derechos reproductivos dominan la carrera por la Casa Blanca Nuevo ataque de Rusia en Ucrania Autoridades reportan decenas de muertos y más de 200 heridos Y en el tercer día de protestas en Israel exigen un acuerdo urgente para la liberación de los secuestrados por Hamas Bienvenidos desde Washington, esto es el Mundo del Día Comenzamos con la condena que ya reúne a varios países latinoamericanos Por la orden de arresto que emitió la fiscalía venezolana al opositor Edmundo González Tenemos cobertura de equipo desde Caracas y también desde la Casa Blanca Porque Estados Unidos también se unió al rechazo Yacopo Luzzi, ¿qué ha dicho el gobierno estadounidense? Bueno, Yasmín, la condena ha llegado Y lo primero que el Departamento de Estado quiso aclarar Es que las advertencias no son solo en nombre del gobierno estadounidense Sino de toda la comunidad internacional De hecho, Brasil, muy cercano a Maduro Hoy condenó también la medida contra González Según Estados Unidos, Maduro está haciendo de todo para robarse las elecciones No es solo Estados Unidos el que condena esta orden de arresto Sino también sus países de la región Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay Que han condenado esta orden de arresto La acción arbitraria y políticamente movida Demuestra hasta qué punto Nicolás Maduro Está dispuesto a llegar para intentar mantenerse en el poder Tras su intento de robar las elecciones presidenciales del 28 de julio Y sobre el avión presidencial que fue secuestrado a Maduro El gobierno dijo que Estados Unidos hace siempre cumplir sus sanciones Y a pesar de las críticas de Caracas Simplemente ellos aplicaron las sanciones que están contra de Venezuela Por sus acciones antidemocráticas que son previas a las elecciones del 28 de julio Hay una serie de cosas que le hemos pedido que haga Que deje de reprimir a los disidentes Que publique las actas reales Lo que todavía no ha hecho Y que vuelva a poner a Venezuela en la senda democrática Algo que hemos pedido que haga No ha mostrado voluntad de hacer eso Por su parte, la Casablanca dijo que la medida contra González Es solo el enésimo ejemplo de los esfuerzos de Maduro para mantener el poder Además dijo que está evaluando una serie de opciones contra Venezuela Para que el gobierno de Maduro pague las consecuencias de sus acciones De hecho, el Departamento del Tesoro, Jazmín Podría pronto anunciar nuevas sanciones Manténnos informados, Jacopo Y pasamos en directo a Caracas Porque al menos 10 países se han unido a este rechazo Adriana Núñez, ¿qué se sabe de Edmundo González? Por ahora el paradero del aspirante presidencial Edmundo González es desconocido Tampoco ha tenido un pronunciamiento en redes sociales Como si lo ha hecho días atrás Solo se ha limitado a difundir lo que han escrito gobernantes de la región Y bloques como la Unión Europea y la Organización de Estados Americanas Agradeciendo justamente ese mensaje de apoyo que ha tenido parte de la comunidad internacional Sin embargo, su abogado dijo hoy que no estaba previsto solicitar asilo político Ni ningún otro tipo de medida Manifestó que la seguridad de Edmundo González Urrutia Está cambiando de ubicación al menos cada tres días El opositor Edmundo González Urrutia fue señalado de seis delitos Entre los que figuran usurpación de funciones, forjamiento de documento público E instigación a la desobediencia de las leyes La Fiscalía le abrió una investigación hace un par de semanas Por la publicación en Internet de actas de votación de la elección presidencial Que le dan la victoria a González con más del 60% de los votos Es una medida que su propósito es desarticular a la oposición Terminar de hacer que se desmovilice, que desista El paradero de González Urrutia es desconocido Y desde el 30 de julio no aparece en actos públicos Su entorno alega que está resguardado Al menos 20 dirigentes políticos de todo el país Han sido arrestados después de las elecciones Y forman parte de la lista de 1.400 detenciones en el último mes Documentadas por organizaciones defensoras de los derechos humanos Este panorama ha forzado a buena parte de los líderes opositores A la clandestinidad o al exilio Lo que puede venir es un proceso de una explosión social y política Por diferentes ámbitos Desde dentro de las instituciones del Estado Hasta fuera de las instituciones del Estado Del mundo civil y del mundo militar Por su parte, el presidente Nicolás Maduro Decretó un adelanto de la Navidad Un anuncio que ya ha hecho años atrás Cada vez que enfrenta una crisis política o económica En homenaje a ustedes En agradecimiento a ustedes Voy a decretar el adelanto de la Navidad Para el primero de octubre Arranca la Navidad el primero de octubre La orden de arresto contra González Se dio el mismo día que Estados Unidos Confiscó en República Dominicana Un avión oficial de Nicolás Maduro Valorado en 13 millones de dólares Según la Fiscalía estadounidense La aeronave fue trasladada Al aeropuerto de Fort Lauderdale En Florida Por su parte, la líder opositora María Cristina Machado También difundió en sus redes sociales Un mensaje de apoyo A Edmundo González Turrutia En el que manifiesta que las autoridades venezolanas Han perdido toda noción de la realidad Y han manifestado que Mientras amenazan a Edmundo González La oposición se cohesiona Adriana Núñez Te agradezco por este reporte Falta una semana para el debate Que enfrentará por primera vez A Kamala Harris y Donald Trump Ambos candidatos presidenciales Ahora ponen sus esfuerzos En dos temas trascendentales Con los que buscan captar más votantes Esos temas son Los derechos reproductivos Y la economía José Pernalete Tiene lo último La campaña presidencial De Kamala Harris Impulsa en redes sociales La propuesta económica De la contendora demócrata En un video publicado En la plataforma X Afirma que De resultar ganadora Su objetivo será Apoyar a la clase media trabajadora Ella hará que los alimentos Sean más asequibles Al tomar medidas enérgicas Contra la especulación de precios Y reducirá los costos de la vivienda Al enfrentarse a los especuladores corporativos Las familias de clase media Construyen Estados Unidos Necesitamos un líder Que las respalde Entre tanto El expresidente Donald Trump También a través de redes sociales Negó que su visita Al cementerio nacional de Arlington Haya provocado algún tipo de incidente Un hecho investigado por el ejército Según la agencia de noticias AP De acuerdo con normativa federal En una sección Donde Trump Rindió honores a militares caídos La grabación Con fines de propaganda política Está prohibida No hubo ningún conflicto Ni lucha en el cementerio nacional De Arlington La semana pasada Fue una historia inventada Por la camarada Kamala Y su equipo de desinformación La campaña demócrata Cuenta con contribución Del presidente Joe Biden Quien este lunes Se unió a Harris En un acto de campaña En Pensilvania Le prometo que si eligen A Kamala Harris como presidenta Será la mejor decisión Que hayan tomado en su vida Entre tanto Una encuesta De la agencia Reuters Le otorga a Harris Referencia de parte De votantes hispanos En materia de salud y clima Esta comunidad Que registra crecimiento En Estados Unidos También contempla A la economía Y a la inmigración Como asuntos de importancia Para la toma De decisiones electorales José Pernalete Voz de América En el sur de México Los migrantes Han comenzado A gestionar sus citas Mediante la aplicación CBP One Muchos están a la espera De ser trasladados A la frontera Con Estados Unidos Para presentar Sus solicitudes De asilo Roosevelt Rasgado Desde Tapachula México Tiene los pormenores Nada ni nadie Puede detener Sus pasos Cita van del otro lado Por favor Y los que no traigan Cita de este lado El intenso calor En Tapachula Al sur de México No frena los sueños De estos migrantes Quienes tras haber Confirmado su cita Con autoridades De Estados Unidos En la aplicación De CBP Ahora buscan Que el gobierno mexicano Cumpla su promesa De trasladarlos A uno de los cruces Fronterizos Del norte del país A través del llamado Corredor Emergente De Movilidad Segura Allá dice que van a salir Con policías federales Municipales Y que nos van a dar Alimento Pero vamos a ver Qué es lo que nos dicen Allá Porque muchos dicen En las redes Pero la realidad Es otra Aunque las horas Y filas parecen eternas Migrantes como el colombiano John Humberto Buscan capitalizar El beneficio Del registro De la aplicación De migración Y el apoyo De las autoridades Mexicanas Pues la intención Es irme volando Porque quiero evitar Secuestros Ya fui secuestrado También Cuando me salió Mi primera vez la cita Y la perdí Porque no pude llegar Porque me secuestraron Hasta hace un año Organizaciones de la sociedad Civil Estimaban Que había Hasta 100 mil Migrantes Varados en México Por ello El padre Alejandro Solalinde Director de la Casa del Migrante Hermanos en el Camino Urgió a que esta solución Impulsada por ambos gobiernos Si contemple a los migrantes Que ya estaban En territorio mexicano No se ha notado Mucha flexibilidad De parte de migración Del Instituto Nacional De Migración Porque no ha ayudado Para que ellos Avancen Los detienen Y los vuelven a regresar Aunque quisimos saber Cuántos migrantes Esperan trasladarse A través de este Corredor seguro No logramos respuesta De las autoridades Mexicanas Roswell Rasgado Voz de América Tapachula Chiapas Rusia perpetró Uno de los ataques Más mortíferos Desde el inicio De la invasión A Ucrania Unas 50 personas Murieron Y más de 200 Resultaron heridas Carolina Valladares Ya se ha pronunciado El gobierno estadounidense Si ha sido El portavoz Del Consejo De Seguridad Nacional De la Casa Blanca John Kirby Quien ha tildado Este ataque De horrible Y también ha dicho Que muestra La brutalidad De Vladimir Putin Contra el pueblo ucraniano Lo que no queda claro Es si entre las víctimas Mortales Y entre los heridos Además de personal Militar Ucraniano También hay Civiles También ha anunciado La Casa Blanca Que en las próximas semanas Va a enviar Más arsenal Militar A Kiev Son los instantes Inmediatos Al impacto De dos misiles Balísticos rusos Contra una instalación Militar En la ciudad De Pultava En el centro De Ucrania Bomberos Se afanan A rescatar A los supervivientes A uno de los ataques Más mortíferos Desde que comenzó La guerra También un hospital Cercano Resultó impactado Por los misiles Según el presidente Ucraniano Uno de los edificios Del Instituto De Comunicaciones Quedó parcialmente Destruido Muchos Se salvaron Más de 180 Personas Resultaron heridas Pero lamentablemente Muchas murieron Hasta este momento Se sabe que han muerto 41 personas Cifras que siguen Aumentando Con el paso De las horas Ya bajo la luz Del día Vídeos grabados Por residentes Mostraban la magnitud De la destrucción Escuché un sonido Un cohete volando Estoy un poco acostumbrado A esto Logré esconderme Salí corriendo Al pasillo Los gatos me siguieron Hubo dos fuertes Explosiones Una tras otra Todo salió volando De los armarios El cereal Se esparció Todo estaba hecho Pedazos El gobernador De Poltova Calificó los hechos De una gran tragedia Y anunció Tres días de luto A partir del miércoles También la Casa Blanca Condenó el ataque Y dijo que demostraba La necesidad De fortalecer urgentemente Las defensas aéreas De Kiev Fue otro horrible Recordatorio De la brutalidad De Putin Hacia el pueblo De Ucrania El ataque se produjo Durante la visita De dos días Del presidente ruso Vladimir Putin A Mongolia A pesar de una orden Internacional En su contra Por presuntos crímenes De guerra Sus anfitriones Y vecinos asiáticos Ignoraron la orden De arresto Y Putin Puso hoy rumbo De regreso A Rusia Carolina Valladares Voz de América Washington Más noticias Ya van más de 48 horas De fuertes protestas En Israel Este martes Cientos de manifestantes Se enfrentaron A las autoridades En las calles De Tel Aviv En el tercer día De protestas Le exigen al gobierno De Benjamin Netanyahu Que asegure Un acuerdo Para poner fin A los combates En Gaza Y garantice El regreso De los rehenes Que permanecen Capturados por Hamas Desde el 7 de octubre Del 2023 Laura Sepúlveda Nos actualiza Como Ahmed Fosinacer Muhammad Boadía Fue identificado Uno de los ocho Miembros de Hamas Dado de baja Por Israel En las últimas horas El país hebreo Acusa a Guadía De liderar Uno de los ataques Lanzados El 7 de octubre Guadid invadió La comunidad De Netifa Sera Utilizando un parapente Y tomó el mando De la masacre De civiles Llevada a cabo Por terroristas De Hamas De Hamas En la comunidad Este miércoles El Consejo De Seguridad De la ONU Se reunirá Para discutir El escalamiento De las tensiones En Cisjordania Mientras la autoridad Palestina Critica al primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu Nos hemos comprometido Con la solución De dos estados Hemos pedido A Israel Y a los países Que convenzan Y presionen A Israel Para que acepte O respete Las resoluciones Aprobadas Por el Consejo De Seguridad De las Naciones Unidas Y por desgracia El ministro De Israel Ponen nuevas condiciones A cada paso Y mientras tanto Se pierden vidas En ambos lados Netanyahu Asegura que no cederá Pese a la muerte reciente En Gaza De seis secuestrados Después de este horrible Asesinato No puedo creer Que alguien Alguien serio Venga y diga Ahora hagan más concesiones Ustedes no son serios Jamás es serio Y no puedo creer Que el presidente Biden Haya dicho eso realmente El presidente De Estados Unidos Quien no respondió De manera inmediata A Netanyahu La jornada anterior Expresó que el líder Israelí No ha hecho lo necesario Para retornar A los secuestrados A casa Entre tanto El tercer día De jornada De vacunación Contra la polio Avanza satisfactoriamente En Gaza Y la ONU Ya reportó Que se ha logrado La primera dosis De inmunización De 161 mil niños Menores de 10 años Laura Sepúlveda Voz de América En instantes Tenemos el drama De las adopciones Irregulares En Guatemala Periodismo La prensa libre Importa Disponible en Vozde América Nunca pensé Pasar Dos años Y siete meses En la prisión Por nada más Pensar diferente A las autoridades De Nicaragua Una vez que bajamos Del avión Acá en Estados Unidos En Washington Nos damos cuenta Que estamos libres Porque no sabíamos Si también veníamos A una cárcel No sabíamos nada Mi cuerpo como que Siente el aire puro La diferencia A estar en una prisión ¿Verdad? Soy Jacopo Luzzi Reportero de La Voz de América Aquí en Washington DC Ya sea informando Desde el Capitolio Desde la Casa Blanca Cubriendo el impacto Del cambio climático El impactante tema migratorio O subir en un avión Y cruzar medio mundo Para estar en el lugar De la noticia Con la información Precisa Y veraz Este es mi compromiso Como periodista Un compromiso De vida profesional Que comparto con ustedes Porque en La Voz de América La prensa libre importa Retroboa Soy Salomé Ramírez Soy Mixi Macías Y te invitamos A que conversemos De los temas actuales Que más te interesan Acompáñanos En un podcast en vivo En las plataformas digitales De La Voz de América Conéctate con nosotros A través de Retroboa En las plataformas digitales De La Voz de América El periodismo definitivamente Necesita ser libre Periodismo La prensa libre importa Una producción especial De La Voz de América La libertad Se la da el Estado Y la responsabilidad La suma uno Disponible En Vozdeamerica Punto com El Papa Francisco Llegó a Yacarta Este martes Para comenzar Una gira De 10 días Por Asia Y el Pacífico A sus 87 años Espera que el pontífice Destaque La urgencia De la acción global Contra el cambio climático Durante su viaje Que es el más largo Que ha realizado hasta ahora Luego de 13 horas De viaje Desde Roma Francisco Se reunió informalmente Con refugiados En Indonesia Conocido por su apoyo Al pacto climático De París De 2015 El Papa Tiene ahora Una oportunidad clave Para abordar Los peligros Del calentamiento global En Yacarta Donde a pesar De tener solo Un 3% De población católica Viven al menos 10 millones De personas Vulnerables A fenómenos climáticos Naciones Unidas Denuncia Un grave deterioro En los derechos humanos En Nicaragua A lo largo Del 2024 En un reciente informe Destaca Un aumento En las detenciones Arbitrarias Represión De opositores Y ataques A pueblos indígenas Donaldo Hernández Tiene el informe La Oficina De Derechos Humanos De Naciones Unidas Advierte Que el gobierno Del presidente Daniel Ortega Sigue arrestando A opositores Y acosando A los pueblos indígenas De la Costa Caribe De la Costa Caribe Así lo destacó En un informe Las autoridades Continúan persiguiendo No solo a quienes Expresan opiniones Disidentes Sino también A cualquier persona O organización Que actúe De forma independiente O que no esté Directamente Bajo su control Previo al informe El dignatario Nicaragüense Acusó a Naciones Unidas De obedecer A los intereses De Estados Unidos Naciones Unidas Su jefatura No es más que Un instrumento De los imperialistas De la tierra Pero defensores De derechos humanos Respaldan el informe Pues consideran Que persiste La persecución A los pueblos indígenas Ha habido Un desplazamiento Más grande Por persecución Política Religiosa Persecución También social Y étnica El informe El primero De Naciones Unidas Que este año Destaca la persecución De los pueblos indígenas También señala Que las autoridades Penitenciarias Practican la tortura Contra disidentes Naciones Unidas Ha llamado Al estado De Nicaragua A liberar A los presos Políticos E iniciar un diálogo Para resolver La crisis Donaldo Hernández Voz de América En Guatemala Organizaciones sociales Denuncian Que más de 30 mil niños Fueron adoptados De forma irregular Hasta el 2008 Cuando se adoptó Una ley De adopciones Eugenia Sagastú Menos trae La historia De tres guatemaltecos Que tras haber sido Víctimas Ahora se dedican A ayudar a otros A rastrear sus raíces Y a encontrar Sus familias Soy Osmin Tobar Una víctima De trata De niños Osmin Tobar Es uno de los miles De casos De adopciones Irregulares Registradas en Guatemala Entre 1977 Y 2008 Por cada menor Las familias adoptivas Pagaron entre 12 mil Y 80 mil dólares A una red Que involucraba A funcionarios públicos Médicos Y abogados Osmin fue separado De su familia Y dado en adopción En Estados Unidos Cuando tenía Siete años Nos escondieron En varios hogares Para que mi mamá Y mi papá No nos podían Encontrarlos En 2010 Encontró a su padre Biológico A través de Facebook Y cinco años después Regresó a Guatemala Tomé la decisión De dejar atrás Mi vida En Estados Unidos Una vida falsa Y regresar A la vida Realidad Una historia similar Vivió Ignacio Alvarado En 1986 Cuando tenía tres años Y fue adoptado Por una familia Canadiense Después de permanecer En un orfanato En Guatemala Ignacio fue abandonado Al nacer Mi mamá Fue víctima De una violación Y ella fue La que me dejó Como al lado De un río Un par de horas Después que nací Y desde Bélgica María Paola Genaut Narró Cómo descubrió Que su adopción Fue irregular En mi pasaporte Estaba escrito La menor Viaja con su madre Y no era el caso En 2019 A través de una prueba De ADN Encontró a su hermana Y logró contactar A su madre biológica A quien le dijeron Que su bebé Había muerto Al nacer En un hospital público Ahora los tres Forman parte De un colectivo Llamado Estamos aquí Que ayuda A otros guatemaltecos A encontrar A sus familias Biológicas Y busca hacer Conciencia De las realidades De las adopciones Irregulares Eugenia Sagastume Voz de América Guatemala Al volver Comerciantes Advierten a la ciudad De Los Ángeles Que podrían cerrar Sus negocios Después de la pausa Les contamos Por qué Siento miedo De ejercer periodismo Periodismo La prensa libre importa Una coproducción De La Voz de América Y Tele Amazonas Siento miedo De decir que soy periodista Disponible En Vozdeamérica.com Soy Celia Mendoza Corresponsal internacional De La Voz de América Desde que me unía A este equipo De profesionales Hace más de una década He tenido la oportunidad De descubrir Un mundo de noticias Que comparto con ustedes Porque siempre estoy En el lugar de los hechos Entregando información Veraz, clara y precisa Manteniendo nuestro compromiso Periodístico Porque en La Voz de América La prensa libre importa Retroboa Soy Salomé Ramírez Soy Mixi Macías Y te invitamos A que conversemos De los temas actuales Que más te interesan Acompáñanos En un podcast En vivo En las plataformas digitales De La Voz de América Que me pongo mañana Conéctate con nosotros A través de Retroboa En las plataformas digitales De La Voz de América La Voz de América La Voz de América presenta Testimonios de tolerancia Directamente desde el corazón De una de las regiones Más conservadoras De Estados Unidos Historias de la Voz de América Disponible en Voz de América En un área emblemática De la ciudad de Los Ángeles Docenas de negocios Están a punto de desaparecer Comerciantes denuncian Que las autoridades No han atendido Múltiples de sus problemáticas Y ahora amenazan Con cerrar Sus establecimientos Fernando Mejía Tiene los pormenores El área del Parque MacArthur A escasas cuadras Del centro de la ciudad Solía ser un lugar familiar Neri Corea Con más de 40 años En esta área Lo recuerda con nostalgia Venía gente de todos lados Venían niños Traían los niños De las escuelas Al MacArthur Park Había música Pero ahora no queda Ni la sombra De lo que era Hace tantos años Neri Corea Se refiere a la cantidad De desamparados Que deambulan por el área Crimen y drogadicción Problema que lleva A comerciantes Con más de 70 años En el área Considerar medidas drásticas Estoy cansado De remar Contra la corriente Y si la ciudad No hace algo Para mejorar la situación Cerraré mi negocio Norm Langer También subraya La gran cantidad De vendedores ambulantes En la calle La alcaldesa de la ciudad Karen Bass Fijó posición A través de su vocera Apoyar a comerciantes locales Como el restaurante Langer Es nuestra prioridad La alcaldesa Ha estado en contacto Con el señor Langer Y medidas urgentes Se llevarán a cabo Pero mientras las soluciones Llegan por parte De las autoridades locales La vida aquí Me comentaron Residentes y comerciantes Se hace cada vez Más difícil Algunos me dijeron Que sus negocios Están a meses Si no es que semanas De desaparecer Todo este mugrero Esto ya es un problema De salud pública Raúl Ruiz nos mostró A los alrededores De su negocio Una pila de basuras Y de personas sin lugar Que intimidan a sus clientes Si no se soluciona La situación A la vuelta De lo que Digamos Lo que resta Este año Para el próximo año Ya no vamos a estar Porque no hay negocio Se tomará tiempo Pero ya se están viendo Los resultados Con los programas Que se están poniendo En práctica En noviembre del 2022 Los votantes Aprobaron una ley Que ya ha recaudado Millones de dólares Y que ha ayudado A más de 11 mil personas Desamparadas Según funcionarios De la ciudad Fernando Mejía Voz de América Los Ángeles, California Nosotros hacemos Una nueva pausa Pero usted no se mueva Tenemos más Periodismo La prensa libre importa Una producción especial De La Voz de América En Voz de América Soy Gonzalo Barca Presentador de La Voz de América Cada semana Desde nuestro programa Foro Programa de análisis Y debate Vamos más allá De la noticia Con los temas De interés Que ocurren En Estados Unidos E impactan En toda la región Desde La Voz de América Tengo el privilegio De moderar debates Y confrontar Ideas diferentes Así nuestra audiencia Se puede formar Su libre opinión Y tomar sus decisiones Bien informadas Porque en La Voz de América La prensa libre importa ¿Cómo decidió este grupo De hombres No acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta Una serie documental Que analiza Las relaciones Y amistades Entre los líderes De la Guerra Fría ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? Y llegaron a discutir El destino del mundo Es un lado de la historia Que usted necesita ver De Yalta a Malta Vean los cinco episodios Ahora mismo En VOA Plus Hola Soy Natalisa Las Guaitero Conductora de La Voz de América Desde pequeña Desarrollé Un gran deseo Por darle voz A aquellos que son invisibles Por una u otra razón Me enorgullece Ser parte de La Voz de América Un equipo En el que la ética Y la búsqueda de la verdad Siempre son el norte Ser periodista Es una gran responsabilidad Porque somos defensores De principios de libertad Y para mantenerlos La prensa libre importa Que empiecen a callar A periodistas Que empiecen a callar medios Periodismo La prensa libre importa Una producción especial De La Voz de América Porque al final Lo que está en juego No solo es la comunicación Sino la democracia De un país Disponible En Voz de América Punto com Cerca de 80 corredores De todo el mundo Desafiaron sus límites En la cuarta edición De la Above Skyline Tunupa Race Este fin de semana Los ultramaratonistas Atravesaron El deslumbrante Salar de Uyuni Y luego Se enfrentaron A un exigente Ascenso Al volcán Tunupa La competencia Incluía distancias De 10, 24 Y 42 kilómetros Y esto es solo El comienzo De una serie De competencias Que preparan El terreno Para la Copa Del Mundo Sky Race Que se llevará a cabo En Brasil En el 2025 Con estas hermosas Imágenes Me despido por hoy Les informó Yasmín López Nos vemos nuevamente Mañana ¡Gracias!